¿Sabes cómo se está fraguando la chicanada presidencial en el Senado? El presidente López Obrador envió al Senado las ternas para ocupar las cuatro sillas vacantes dentro de la Comisión Reguladora de Energía. El Senado regresa al presidente las ternas propuestas, pues después de escuchar a los 12 aspirantes, ninguno logró convencer a los senadores y no lograron los votos necesarios. Para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, se requieren perfiles apartidistas que conjuguen experiencia probada y un alto nivel de conocimientos técnicos en la materia. El presidente envía de nuevo al Senado sus propuestas de ternas para la Comisión Reguladora de Energía. La chicanada presidencial está en marcha. 11 de los 12 integrantes de las ternas son las mismas personas previamente rechazadas. El Senado es objeto de la chicanada presidencial, pues si decidieran regresar de nuevo las ternas que no cubrieron el perfil, el presidente quedaría en libertad de elegir a los cuatro nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. En Coparmex exigimos respeto a la responsabilidad dual del Ejecutivo y el Senado en estos nombramientos. Rechazamos la chicanada presidencial. Gracias. 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 Gracias.